¿Quién diría que en algún momento, aunque sea por un rato, íbamos a tener nuestra propia isla privada? Nuestro paseo del día de hoy nos lleva directo a un parque natural en un paraíso del Pacífico Mexicano. Este es uno de los tours que ofrece la compañía Vallarta Adventures y es un paseo imperdible de más del mediodía en el que combinarán diversión, adrenalina y relax. Hoy vamos a ir a conocer en serio que una de las playas más lindas de toda esta zona de Vallarta, Las Caletas. Nuestra aventura comienza con una navegación que parte desde Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta con servicio a bordo y show. Un recorrido muy divertido que nos permite apreciar paisajes maravillosos, observar la parte antigua y moderna de la ciudad desde el mar, pasar un gran momento y relajarnos en un trayecto de una hora hasta llegar a Las Caletas. Acabamos de llegar a Caletas desde el barco, como lo vieron. Esto es un paraíso, así que tenemos unas 5 horas para comer y divertirnos, relajarnos y disfrutar. Hay de todo para hacer, hay un parque de diversiones, un parque de diversiones para niños, unas islas privadas. Ya que, bueno, nada, vamos a la acción, vamos al volcés. Si hay algo que tiene este lugar, Caletas, son estas playitas con hamacas. El que quiere quedarse acá a disfrutar, lo hace, el que quiere un poco de adrenalina, lo va a tener. Vamos a movernos un poco y volvemos a relajarnos. Encuentran el área de gastronomía o patio de comidas, de Caletas, uno de los tantos. Como habrán visto, todo está dentro de un marco de naturaleza y vegetación. Uno puede elegir dónde comer o dónde pasar el día y luego va viendo, según el planning del día, qué actividades quiere realizar. Ahora vamos a conocer a las guacamayas y conocer sobre su programa de cuidado y de reinserción de especies. Tenemos un montón de guacamayas que crían aquí y una vez que crían, los pollitos los criamos nosotros a mano y estos los empezamos a entrenar para que anden como todos estos por todos lados y después ponemos de esos nidos que están por allá y tenemos por todos lados nidos. Entonces, todos los guacamayas llegan a maduras, se meten a los nidos y todos esos pollitos nacen y ya son sin respuestas. El parque cuenta con muchísimas actividades y espacios y uno de ellos está dedicado a los niños, quienes quedan al cuidado de expertos para que tengan un momento de diversión y disfruten en un entorno natural. Y ahora estamos acá, maquita por acá, maquita por acá, maquita por todos lados y una belleza de playita. ¡Qué lindo lugar! ¡Gracias!